Alex Burry, Crapo Man y El Cis Si los perros no van al cielo, cuando muera quiero ir a donde van ellos Porque ya se está acercando el final, muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales, esto es mundo cruel, esto es vida real Y ya se está acercando el final, muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales, esto es mundo cruel, esto es vida real Por andar de bandido también he pagado males, yo no pedí estadía en este mundo de irreales Yo me gano lo mío, fuck you, no le ruego a nadie Me vengo en voz cantando músico, haciendo maldades No requisan los cuercos al patrocinado del narco El alcohol si me embriaga cuando el perico no es santo Soy médico de espanto, tan chinga y hago tanto El placer de la vida no se agota, está empezando Hijo de puta, estoy contento, pero no sé hasta cuándo Si nacen sentimientos me aprovecho y las maltrato No confío ni en mí porque yo mismo me hago baño Ahora todos me pagan lo que yo sufrí hace rato Rap hardcore es mi estilo, clandestino, latino, R.A.P. Gueto animales, con mis canciones transmito señales Que no son precisamente de humo Uno en algún punto toco el fondo de lo profundo Metralla, soy un hijo de puto, re canalla Activo mi arma mental y la mantengo cargada Dejan de ser mis socios tras la primera caga El problema es desear más esas fulanas que a la plata Que ya se está acercando el final Muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales Esto es mundo cruel, esto es vida real Y ya se está acercando el final Muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales Esto es mundo cruel, esto es vida real Por andar de bandido dio la placa lo que marca Copas que no es mi ropa, es mi corazón de marca Internacional style, la cocaína colombiana El corazón repara toda la noche hasta mañana Todo va en Chamberlain, pero ahora quiero bucanas Campanero, campana, primero lana o fulanas Es coca lo importante, a quien le tiene ganas Después de que da solo mis o calvo hasta con canas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toda la raza cazar a la plaza Las armas, la droga, mi casa Veo muchos patas, nos vamos de casa Contra el daiocho, granada, lo guasa Son advertencias, mano, amenaza Esto lo sabe la banda La vida es corta, la noche es larga Solo revendez con causa El sistema me lo mama Nunca me gustó la escuela Hago lo que me da la gana Mi maestra era una dama Pero termino en mi cama Sigo siendo delincuente Me patrocina la fama No hay no comerme el mundo como ribotrilento Cagado de la risa, sin prisa, vivo contento Yo pago mis drogas, disfruto el momento Bogotá, Colombia, Chapinero, Subalí Porque ya se está acercando el final Muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales Esto es mundo cruel, esto es vida real Y ya se está acercando el final Muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales Esto es mundo cruel, esto es vida real Porque ya se está acercando el final Muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales Esto es mundo cruel, esto es vida real Y ya se está acercando el final Muchos quieren la vida superficial Esto no es solo redes sociales Esto es mundo cruel, esto es vida real Esto es mundo cruel, esto es vida real Gracias por ver el video.